Es el momento ahora del premio Levante del Deporte. Este año no hay dudas. El Club Deportivo Gimnasia Levante almeriense se fundó en el año 2008 como entidad deportiva sin ánimo de lucro, con el objetivo principal de promover la gimnasia rítmica en la provincia de Almería, mediante la colaboración con los municipios creando escuelas de iniciación de gimnasia rítmica en el entorno de sus escuelas municipales, así como la de crear un grupo de tecnificación deportiva en Vera, dirigido a gimnastas de las diferentes escuelas de la comarca con nivel técnico suficiente para participar en competición federada. Este ha sido un gran año, un año de éxitos y de reconocimientos deportivos como consecuencia de ese trabajo bien hecho. Premio Levante 2014 de Deporte para el Club de Gimnasia Levante almeriense recoge el premio doña Raquel Archilla, presidenta y coordinadora técnica del equipo, le hace entrega del premio el alcalde de Garrucha, don Juan Francisco Fernández. Buenas noches a todos, autoridades, señoras y señores. Les rogo disculpen mi nerviosismo, pues es la primera vez que voy a hablar en público en nombre del club. En nombre del club deportivo Gimnasia Vera Levante almeriense, quiero manifestar que nos sentimos muy honrados por ser merecedores de este premio en la categoría de deporte. Por eso, en primer lugar, damos las gracias a la voz de Almería y a la cadena SEV por tomar la decisión de elegir como premiado a un club vinculado a la gimnasia rítmica, hasta hace pocos años una disciplina prácticamente desconocida en Almería y que se encuentra dentro del grupo de deportes equivocadamente asociados a la práctica minoritaria. Son muchas las personas a las que debo agradecer en nombre del club su apoyo a lo largo de los años, pues han contribuido enormemente con su confianza y colaboración a que el club pueda desarrollar su actividad en diferentes municipios de la comarca del Levante almeriense, ofreciendo una práctica deportiva saludable a cientos de niñas y jóvenes, proporcionando un reconocimiento laboral y profesional a sus técnicos. Gracias a la Diputación de Almería y a la Diputada de Deportes y Juventud Ángeles Martínez por promover la inclusión de nuestra disciplina en su proyecto deportivo, en su programa anual, con los encuentros educativos de promoción de la gimnasia rítmica, eligiendo a Vera como sede de su fase final en el año 2014. También queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas y cada una de las concejalías de deportes de los diferentes ayuntamientos con los que colaboramos o hemos colaborado en años anteriores para la puesta en marcha de diferentes escuelas en las que tantas familias pueden llevar a sus hijas a practicar nuestra disciplina. Cuevas de la Almanzora, Garrucha, Mojácar, Pulpí, Sorbas y Vera han confiado en nosotros. Muchísimas gracias. En especial, quería hacer una mención especial al excelentísimo Ayuntamiento de Vera y a su Concejalía de Deportes y a su equipo técnico deportivo por haber confiado en nuestro proyecto que hoy es merecedor de este reconocimiento, poniendo a nuestra disposición una de las mejores instalaciones deportivas de la provincia, el pabellón Blas Infante, para que casi 150 gimnastas puedan practicar deporte a diario y preparar en él un equipo de competición que está empezando a dejar huella a nivel andaluz y que cuenta entre sus filas con gimnastas de toda la comarca del Levante almeriese. Gracias a ti, Juan de la Cruz, porque como Concejal de Deportes de Vera has apostado desde el principio por la rítmica, te has empeñado y has logrado traer a Vera, entre otros, el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad intelectual, haciendo realidad el sueño de muchas niñas y jóvenes almerienses que pudieron conocer personalmente a las componentes de la selección española en el pabellón. Padres y gimnastas del club, gracias por vuestra constancia y esfuerzo por celebrar las victorias con mesura y aceptar las derrotas con positividad, consciente de que ambas, victoria y derrota, tienen un valor relativo y que es necesario pasar por ambas para crecer como deportistas y principalmente como personas. Almería cuenta en la actualidad con numerosas escuelas municipales por todo su territorio. Solo a nivel federado son 329 gimnastas las que han representado a nuestra provincia en Andalucía. En la última edición de los encuentros educativos de promoción de gimnasia rítmica organizados por la Diputación de Almería, participaron 462 niños. Sin duda, para Almería la gimnasia rítmica ya no es un deporte minoritario. Los medios de comunicación lo ponen de manifiesto, haciéndose eco a menudo de noticias relativas a nuestro deporte y contribuyendo aún más si cabe a promocionarlo. Muchas gracias por ello. Gracias a todos por escucharnos. Llegamos al premio Levante en su modalidad de gente, un galardón que recae en un referente de la restauración, en un establecimiento y en una familia de esta comarca. Un premio que se instala en Antas en el restaurante Bar Mi Casa y va para la figura del hijo de don Gabriel Carretero, fundador de la saga familiar que se ha especializado en hacer de la restauración no solo una forma de vida y un negocio, sino todo un arte. Premio Levante 2014 de gente para restaurante Bar Mi Casa de Antas. Recoge el premio don Juan Carretero, propietario, le hace entrega del premio doña Isabel Belmonte, alcaldesa de Antas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a la cadena SER. Muchísimas gracias a la voz de Almería. Buenas noches, autoridades. Buenas noches, querido público. Esta mañana leía en la voz que el Bar Mi Casa, histórico Bar Mi Casa. Efectivamente, si ustedes me lo permiten, así es. En el año 1956, mis padres inauguraron ese pequeño negocio de hostelería junto con mi hermano. Perdón, un poquillo nervioso, normal, junto con mi hermano. Y, bueno, toda la vida hemos estado desempeñando este negocio. En los años 80, ya yo, junto con mi mujer, me hago cargo del negocio. Me hago cargo del negocio y empezamos su transformación, su renovación, su ampliación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en que mi hijo, Gabriel y Antonio, ambos diplomados en turismo, se están haciendo cargo a él, ya la tercera generación. Para ellos, muchísima suerte y para todos nosotros también. Muchas gracias. Enhorabuena. Premio Levante de Asociacionismo El Club de Leones Huercalovera inicia su andadura el 1 de octubre de 2005 y, desde un principio, ha venido realizando una amplia labor social, tanto a nivel local como de la comarca, colaborando y facilitando ayuda económica a diversas asociaciones e instituciones benéficas y también a particulares que han necesitado su ayuda. Entre sus propósitos destacamos, como los más importantes, crear y fomentar el entendimiento entre los pueblos, tomar parte activa en el desarrollo cívico, social y cultural de la comunidad y servir a ésta sin buscar mayor recompensa que la del servicio a los demás. Por todo esto, Premio Levante 2014 de Asociacionismo para el Club Leones de Huercalovera recogen el premio la presidenta, doña María del Carmen Doméz, y el tesorero, don José Luis Jiménez. Entrega el premio el alcalde de Carboneras, don Salvador Hernández. Enhorabuena. Buenas noches a todos. En nombre del Club de Leones de Huercalovera y en el mío propio, quiero dar las gracias a los organizadores de los Quintos Premios de Levante Almeriense, La Voz de Almería y Cadena SER, por habernos hecho merecedores de este reconocimiento. Reconocimiento a nuestra labor, que a nosotros nos llena de orgullo y que nos da fuerza y mucho ánimo para seguir trabajando. Hablar de leones es hablar de amistad, de lealtad, de hermandad. Es hablar de un sincero deseo de buscar medios para ayudar a nuestros semejantes menos afortunados. Entre las labores llevadas a cabo por los leones, podemos destacar, entre otras, su centro de reciclaje de gafas, la creación de hospitales, de clínicas, de centros de esparcimiento, su labor en el campo de las paraolimpiadas, el adiestramiento de los perros guías para ciegos. Decir como dato que hasta el año 2010, en España, se han entregado 787 perros, con el coste que tiene cada perro, que son de 35.000 euros. En España, existen alrededor de 125 clubes de leones que vienen desarrollando su actividad desde el año 64. Con el lema «Nosotros servimos», el Club de Leones empieza su andadura en Huercalovera en el año 2005. Contamos con 25 socios y, por supuesto, siempre estamos dispuestos a dar cabida en nuestro club a todos aquellos que, junto a nosotros, deseen trabajar en beneficio de los demás. En nuestra andadura durante estos nueve años, siempre hemos contado con la ayuda de nuestro ayuntamiento y de nuestros vecinos. Sin su colaboración, nada de esto sería posible. Finalmente, dar de nuevo las gracias a los organizadores de estos premios por valorar nuestro trabajo, concediéndonos esta distinción. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Último premio de la noche, el premio Levante de Cultura. Si les digo cuando salga la luna, ¿ustedes qué me responden? Y si les digo que en las noches, cuando hay luna, en las murallas alguien habla, seguramente sabrán que es parte de la letra de una canción bellísima que recoge un acontecimiento histórico, la expulsión de los moriscos y de Boabdil de Granada, llorando, eso sí, por perder de vista tanta belleza. El autor de esta legendaria canción y de otras 200 que se dice pronto, y más de una treintena de discos, es Pepe González, Grano de Oro. Y los intérpretes de esas maravillosas melodías fueron y siguen siendo Los Puntos. El grupo que triunfó en los 70 en España con canciones del verano y grandes éxitos que hicieron que su música no tuviera fronteras y que se haya escuchado y editado en muchos países, especialmente en América. Los Puntos este año vuelven a estar en boca de muchos, gracias a la gira 40 aniversario de su mítica canción Llorando por Granada. Tour que iniciaron hace unos días en el Auditorio Maestro Padilla, la semana que viene actúan en Jerez de la Frontera, el 25 de este mes en las fiestas del puerto de Roquetas de Mar y el 2 de agosto en Torreladega, Cantabria. Premio Levante 2014 de Cultura para Los Puntos. Recoge el premio don José González, Grano de Oro, Pepe, autor de todos los temas del grupo y miembro fundador del mismo. Entrega el premio al alcalde de Cuevas de la Almanzora, don Jesús Caicedo. El sur es un sueño llegar al sur, si puedes llegar, al sur, si puedes llegar. Vuela más alto la gaviota en el sur, quiere llegar al sol o a la luna seguir. A las estrellas en su pueblo las quisiera alcanzar, pues tan cerca está... Seguramente ustedes sabrán que un músico sin guitarra es nada. Estoy aquí arriba y me dan ganas de mirar atrás, parece que me la he olvidado. Pero bueno, dicho esto, buenas noches. Ante todo, agradecer al jurado que nos distingue con este premio a los puntos desde la seguridad de que quizás otras personas de esta tierra puedan ser más merecedoras de este reconocimiento. Estamos agradecidos especialmente a la voz de Almería, que al margen de los momentos del grupo y de su carrera, de más de 40 años en los escenarios, cantando y componiendo prácticamente sin interrupción, siempre ha estado a nuestro lado y hemos sentido su apoyo. Lo digo con franqueza y con un fuerte agradecimiento a este periódico. Igualmente, nuestro reconocimiento a la cadena SER y a los 40 principales, de los que ya suprimos ser número uno, en la época que editábamos nuestra música en más de 18 países y varias lenguas, llevando a estos lugares siempre nuestro origen levantino, almeriense y situando nuestra tierra mediante las coordenadas de nuestra música. No puedo pasar sin agradecer a Dios y a la vida que no permite que el niño que llevamos dentro nos abandone. También, y de una forma muy particular y especial mía, quiero agradecer la tarea que supone aguantarme durante cuarenta y tantos años a mis compañeros José Belmonte, Juan Roque Cano, Paco Millagui y Pablo León. Sin ellos, ellos son, pues eso, todos los puntos. Quiero que recordemos que SER del Levante almeriense es haber nacido en una tierra donde nada se ha regalado a sus habitantes, donde el esfuerzo personal de cada uno de sus hombres y de sus mujeres, muchos años en lucha con la indiferencia y el olvido de las instituciones más próximas, ha tenido el premio merecido por su trabajo y perseverancia de la eclosión de esta hermosa tierra de historia y cultura milenaria en el paraíso indiscutible que es hoy. Y para terminar, como a la mujer que se ama, que se le dice cautivado, en las palabras de un emir de Córdoba, yo quiero decir a esta tierra mía, te amaré mientras se alternen las noches y los días. Gracias. Esto está terminando, pero antes tiene la palabra el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante almeriense, el alcalde de Huercalovera, Domingo Fernández. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, a autoridades, a presidente de la Diputación, a su deber del Gobierno, a senadores, a diputados, a todos los compañeros alcaldes de esta Mancomunidad, a concejales, a rector de la Universidad de Almería, a todos, señoras y señores, a los premiados. Voy a agradecer en primer lugar a La Voz de Almería, a que son los verdaderos organizadores de estos premios, Cadena SER y 40 principales, por la iniciativa que llevamos ya durante estos cinco años que están llevando a cabo para reconocer la trayectoria profesional de muchos vecinos de Levante almeriense. También, José Carmelo, nuestro alcalde de Vera, aquí está, por un año más acogernos aquí en tu pueblo y este año está en clave en este maravilloso hotel, referencia de nuestra comarca como es el Valle del Este. Buenas noches a todos y en este acto me permite, pues, agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo a todas las personas, a todas las instituciones las cuales han hecho posible que pueda estar hoy representando a mi alcalde de la más comunidad. En cierta medida, a cada uno de vosotros, a todos los ciudadanos de la más comunidad del municipio de Levante almeriense. Me honra el poder acompañaros, el estar con vosotros en esta cita anual, en la que celebramos el triunfo, en el que se celebra la constancia y, en el que se celebra también la dedicación y el trabajo de gente, pues, luchadora y, cómo no decir, también muy emprendedora. Por ello, pues, en esta ceremonia hemos significado, muy especial, en primer lugar para los premiados de economía, los voy a nombrar a toda agrupación de defensa sanitaria, ganadera, ovino, capina, rumial, a premio política, a José María Álvarez del Manzano, que creo que ha dedicado unas palabras para todos, que creo muy sinceras y de las que yo creo que la palabra honestidad dice mucho de lo que debe ser en un futuro los políticos y lo que tenemos que mirar. A Comunicación a Tico Medina, en nombre de Antonio Torres, ese periodista de aquí también, en nuestra comarca, y que ha hecho, pues, también referencia a él, a la inversión que está haciendo Reda SIGA en todo el Levante, lo que tiene propuesto y que va a servir para levantar nuestra comarca y, en este caso, la primera inversión en el municipio de Huercal, que voy a darle las gracias también, a Tina Biker, que me ha sorprendido y que no conocía, igualmente, también para todos una sorpresa, a primera empresa, a Aguavera Parque Acuático, que propone una iniciativa, junto al Ayuntamiento de Vera, este año, para, de esta manera, también agradecer a familias que no puedan acceder a disfrutar de ese magnífico parque acuático, a familias que están en el crucero social todos los fines de semana de cada municipio, por regalar esas entradas para todos, gracias a la gestión también del ya nombrado concejal de deporte de Vera, Juan de la Cruz, a Otocara Rodríguez, de los Gallardos, igualmente, también, felicidades, al club de gimnasia rítmica de Vera, Levanta Almeriense, a que Huercalovera no se encuentra, pero sí es verdad que también este año ha empezado la gimnasia rítmica en Huercalovera a funcionar y con un gran éxito ya, también con 100 niñas participando y que está siendo uno de los deportes, también, que está dando y cosechando triunfo en la comarca. La verdad, enhorabuena a Juan Carretero, del restaurante de mi casa, también, de antes, también, enhorabuena y, sobre todo, como has dicho, mucha suerte a tu hijo, que es el trabajo que le cuesta y que algunos, pues, me parece que no he visto y que, como están trabajando, no puedan estar disfrutando de este reconocimiento. Agrupo Musical, los puntos, que vamos a decir que ya les he dicho que cerramos contrato para la Feria de Huercalovera cuando hemos llegado, así que a ver si no tienen mucho caché y podemos contar con ello en el mes de octubre. Bueno, y al Club de Leones, me dijo de Huercalovera porque posiblemente no se ha visto, pero están haciendo una labor, por lo menos en Huercalovera y creo que en la comarca, incluso en Almanzora, que no se oye mucho, no se ve, pero la verdad que, como hormigas, trabajan desde las sombras para ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan. La verdad que muchas gracias y seguir y mucho ánimo. Bueno, a todos ellos, pues, se les reconoce, como he dicho, su trayectoria, su labor, su constancia, entre todas muchas virtudes que cuentan. Y, en segundo lugar, pues, para nosotros, los que estamos acompañando, aunque sea solo por una hora, tenemos reunido a todas estas personas a quienes encarnan todo aquello que admiramos y respetamos desde los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Sois los mejores este año, cada uno en su campo, y somos testigos de esas consecuencias esta noche aquí. De ese trabajo bien hecho, que nos enriquece, como he dicho, muchos que no conocíamos, pues, nuestros conocimientos de muchas personas y la labor que se está realizando en nuestra comarca y que estamos viendo que esto redunda en beneficio de todos nosotros. Necesitamos promover todos estos premios y ayudar a que se conozca este tipo de iniciativas y concienciar a la sociedad para que valores que tienen nuestros pueblos, que tienen nuestras iniciativas, nuestras gentes, pues, ayuden a proyectar una buena imagen de la comarca del Levante almeriense, que nos ayuden a ponernos en el mapa de toda Andalucía. Así, vamos a alimentar esa esperanza con esta gente, alimentaremos la esperanza de nuestra mancomunidad y que tiene que ver ligada al progreso, al progreso que tanta falta hace, que no hace falta ese avance, ese empuje desde las distintas administraciones y, en definitiva, como ha dicho Manuel y han reivindicado en las comunicaciones de esta comarca que haga que venir al Levante pues sea un poco más fácil y ya no solo venir al Levante sino también viajar por el Levante y como estoy aquí representando la mancomunidad y hago y utilizo esto también para reivindicar, pues, se le ha pedido a la diputación, a su delegado algo como la travesía que va de Garrucha Vera tengo que aprovechar que también tenemos a la delegada de fomento de la Junta Andalucía y que a quien le toca que le toca al final pues que en esos presupuestos de la Junta contemple que ese desdoblamiento Vera-Garrucha sea una realidad y no sea lo que está siendo hasta hoy en día también aprovechar que esa autovía de la Almanzora que también deseamos pues sea una realidad que llevamos ya muchos años esperando y también ya animar a nuestro gobierno a nuestros representantes que ese tren ese ave pues que también que no se demore porque hará que nuestra comarca pues despegue sé que no es tarea fácil pero creo que con todos los que estamos aquí pues tenemos que trabajar para reivindicar todo lo que necesita nuestra comarca así que nos acercamos a este ejemplo de generosidad esperamos que las administraciones superiores sean también generosas con el levante almeriense así en estos valores como digo van a edificar a las personas y a las administraciones y su obra que serán la obra de todos al final y las que disfrutaremos pues permanezcan en la historia y que todos pues podamos manajear algún día así que como presidente de esta mancomunidad reitero mi más sincera felicitación a cada uno de los premiados darle en menhorabuena y gracias por todo lo que aportan a su tierra de verdad muchas gracias tiene ahora la palabra el señor presidente de la Diputación Provincial de Almería don Gabriela Matayó buenas noches la verdad es que viajar por la provincia de Almería siempre es una gran satisfacción querido José Luis es un placer acompañar al grupo de la voz de Almería a eventos tan importantes que reconoce todo aquello de personas e instituciones que hacen los municipios en la provincia de Almería en beneficio de la sociedad como creación de puestos de trabajo y buscando siempre la forma de engrandecer los municipios la provincia de Almería que es lo importante querido Juan querida Antonia querido Pedro es una gran satisfacción estar en el Levante para mí quiero felicitar al alcalde a José Carmelo por acogernos en su municipio y quiero agradecerle a todas las personas que aquí estamos acompañando a estas 11 personas que se le ha dado un reconocimiento merecido de trabajo y de esfuerzo y yo quiero agradecer especialmente a una persona que siempre que hay un evento en nuestra provincia busca la forma de estar con nosotros Javier siempre está con nosotros defendiendo los intereses defendiendo los intereses de la provincia de Almería antes ahora y después la provincia de Almería merece la pena que todos trabajemos por y para ella a mí me lleno de satisfacción cuando hablamos de el Levante de la provincia de Almería porque hace unos días hace unos días la delegación de la Junta de Andalucía de Sanidad hizo ya el informe de agua potable en todo el Levante años atrás agua que no era potable tenemos a la delegada tenemos al delegado tenemos al director agua que no era potable y sin embargo hoy ya es potable con un trabajo impresionante que ha hecho la diputación provincial de Almería en estos tres años no en vano llevamos gastado en infraestructura y agua potable alrededor de 30 millones de euros en la provincia 30 millones de euros eso es la obligación que tenemos desde la diputación para mejorar la calidad de nuestros municipios en algo tan básico como es el agua potable y ya tenemos no solamente en el Levante sino en otros municipios con potabilizadoras que se están haciendo y en otros proyectos que están bastante avanzados para de una vez por todas darle agua potable a toda la comarca de Almanzora y a toda la zona del Levante de Almería no podemos permitirnos el lujo de que en el siglo 21 tengamos todavía algunas cubas en algunas plazas eso no podemos permitirnos ese lujo por lo tanto desde la diputación en estos tres años creo que hemos cumplido medianamente siempre se puede mejorar más pero hemos cumplido medianamente con los 102 municipios y las dos entidades menores ¿qué sería de esta zona del Levante si no hubiera sido por el buen trabajo que se hizo para traer el agua del Negratín y gracias a la iniciativa de los sindicatos del agua de las comunidades de Regantes del trabajo y del esfuerzo que han hecho también esas comunidades como el otro día se puso de manifiesto la comunidad del Saltador en el Museo del Agua esa es la historia de la parte de Armería del Levante de esta zona del Levante pero hoy es una zona próspera fuerte creadora de puestos de trabajo gracias a la iniciativa de los hombres y mujeres del Levante de Armería y gracias a algunos políticos que trabajaron y que encontraron el apoyo para poder tener aquí el agua del Negratín si no fuera por ese agua del Negratín la zona del Levante no sería ni tendría la fuerza que tiene como tampoco tendría la zona del Poniente si no fuera allí tenemos pozos y todavía podemos regar con ellos no sé hasta cuándo pero todavía podemos regar con ellos el agua para nuestra provincia es lo más importante y entre todos entre todos tenemos que buscar la forma que tengamos calidad y que no sea muy cara que no va a ser fácil que no va a ser fácil pero como está la situación y para seguir con el desarrollo de nuestra provincia para seguir trabajando por toda la provincia de Armería que merece la pena que nos pongamos a trabajar todos los políticos todos los que tenemos responsabilidad que nos olvidemos de las ideas políticas y nos pongamos a trabajar es verdad que hay que hacer lo antes posible que el AVE llegue a la provincia de Armería es verdad pero también era verdad que podíamos tener hoy resuelto lo más grande para nuestra provincia el plan hidrológico el trasvase también también es verdad eso y nos vamos a arrepentir y nos vamos a arrepentir mientras nos acordemos nos vamos a arrepentir y yo pido que nos olvidemos en algunos momentos de hacer política y que trabajemos todos en defensa de nuestra provincia que es lo importante para eso os doy la gracia José Luis porque soy un periódico decir las cosas cuando tenéis que decirlas dais el palo cuando tenéis que darlo y también dais el agradecimiento cuando tenéis que hacerlo como lo estáis dando esta noche muchas gracias cierra el acto el alcalde de Vera don José Carmelo Jorge Blanco buenas tardes señor subdelegado de gobierno señor presidente de la diputación señores diputados y senadores señores delegados y director general de la junta de andalucía señor rector de la universidad alcaldesas alcaldes concejales concejalas y amigos todos es para mi un honor estar hoy aquí un año más en estos quintos premios del levante antes que nada quiero agradecer a la cadena ser a la voz de almería y 40 principales que hayan pensado en nosotros otra vez para celebrar estos premios que es para nosotros como decía antes un honor poderlo celebrar aquí también quiero agradecer a Pedro López el que haya puesto a disposición de esto no sé dónde está Pedro pero que haya puesto a disposición de esta celebración de estos premios este magnífico hotel que como decía antes alguien aquí es un referente de toda la provincia no sólo del levante almeriense quiero felicitar a todos los premiados a todas las empresas porque son un ejemplo a seguir en los momentos de crisis en los que estamos no paran de trabajar no paran de investigar para crear riqueza crear empleo y y que la cosa empiece a funcionar otra vez también quiero agradecer al gobierno de la nación que haya enviado las cantidades comprometidas por las riadas que tuvimos en 2012 que en el caso de Vera fueron el 100% de las obras declaradas de urgencia y el 50% de las obras de emergencia tal como nos habían comprometido eso ha supuesto para nosotros unos 700 y pico mil euros que la verdad sin ellos nos hubiera ido fatal en nuestra economía hace unos días también me puse en contacto con representantes del gobierno en concreto con con nuestro diputado nacional don Rafael Hernando a raíz de una llamémosle polémica que se nos presentaron sobre las obras del AVE me puse en contacto con él y bueno salí satisfecho por las respuestas que me dio donde se hablaba de tapear los túneles de no tapearlos se tapian se les pone la tapia esta para evitar actos vandálicos para evitar ocupaciones ilegales que puedan ser perjudiciales para la conservación de dichos túneles y además me dice que hay este año presupuestados 100 millones de euros para para esta obra los túneles costaron 700 millones de euros hacerlo y se están pagando sobre 60 millones según me decía de intereses para hay que hay que protegerlos también te ruego que intente acelerar al máximo estas obras porque para nosotros es primordial para toda nuestra comarca y para la provincia de Almería que esté eso en marcha lo antes posible también quiero agradecer a la Junta de Andalucía pues que según tengo noticias ya se van a poner en marcha la obra de la de la autovía de la comarca del mármol pero también quiero pedir que lo antes posible se hagan las obras de la carretera Vera Garrucha y la y la entrada al puerto de Garrucha que que eso es fundamental para nosotros a la diputación también quiero agradecerle la cantidad de dinero que está invirtiendo en nuestro levante en nuestro querido levante y también con respecto a las riadas la rapidez que tuvieron en actuar y en reponer las conexiones que se había llevado el agua muchas gracias señor presidente desde el ayuntamiento de Vera siempre hemos pensado que tenemos que colaborar y promover y trabajar juntos a todos los que quieren relanzar nuestra economía la economía no solo de Vera del levante almeriense de la provincia de Almería y de toda la nación y de la Junta Andalucía y de toda la nación estamos pasando unos tiempos difíciles estos tiempos parece ser según todos los indicadores que están empezando a remontar pero entre todas las administraciones tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que poniendo cada uno algo de nuestra parte esta mejoría económica que los indicadores nos dicen que están empezando pues pueda llegar a la calle en la gente la gente llana pues que tenga su puesto de trabajo que tenga su empleo y que los ciudadanos de a pie que son los que fundamentalmente tenemos que proteger los que están ya a otro nivel saben protegerse solos aquí hay una maquinaria que está poniéndose en marcha pero entre todos tenemos que trabajar para que se acelere esta puesta en marcha esta es una cadena con muchos eslabones y no puede fallar ni uno desde las distintas administraciones hay que facilitar las actividades por supuesto las legales de toda persona que quiera venir a invertir a un lugar determinado en nuestro caso al levante almeriense y no ponerle pegas no ponerle trabas no ponerle impedimentos sino a todo el que quiera venir a invertir a invertir repito de manera legal facilitarle todo y eso es lo que yo le pido también a todas las administraciones hay muchos proyectos que por un motivo o por otro están parados y tenemos que reactivarlos son gente que viene a gastar su dinero el dinero de sus empresas y eso crea riqueza puesto de trabajo nunca deberíamos de entorpecer esto una de nuestras principales fuertes de riqueza es el turismo y evidentemente en nuestra comarca desde Pulpí hasta Carbonera y desde la playa hasta Huercalovera pasando por Sorba y Lurín Vedar y todos los pueblos que quedamos dentro queremos vivir del turismo o queremos que el turismo sea una de nuestras principales fuentes de ingreso creo que lo podemos conseguir y le pedimos también colaboración a todas las administraciones la local la provincial la autonómica y la nacional cada uno dentro del papel que la constitución les tiene asignado entre todos tenemos que seguir además de esta tremenda crisis que estamos pasando de ella tenemos que aprender mucho yo creo que nuestra crisis se generó cuando todos nos creíamos que éramos millonarios y resulta que no éramos tan ricos más bien éramos pobrecitos entonces entre todos creo que tenemos que aprender mucho para que en el futuro no nos vuelva a pasar quiero agradecer a todas las personas que están aquí presentes a todos los ámbitos de la población políticos representantes sindicales representantes sociales de empresas de deportes y al público en general su asistencia hoy aquí quiero agradecerle a la voz de almería cadena serie cuarenta principales pues que cuenten con nosotros un año más y decirles que estamos dispuestos a seguir también quiero agradecerle a Pedro López y al hotel que estamos pues que haya puesto a nuestra disposición y antes de terminar decirle a a Manolo León que cuando te puse en el año yentipico sería que tenía yo mi gabinete de optometría en Garrucha y además creo recordar que lo que tenía era cuatro dioptrías de miopía en cada ojo si no me falla la memoria hace ya muchos años por cierto tú estabas más joven te puse lo que creía que tenía y evidentemente después de eso en el ejército te harían las revisiones oportunas bueno pues agradecerle a todos y volver a felicitar a todos los premiados y bueno pues que tengo aquí a figuras tan entrañables para mí como es José María como es que lo conozco fue de las primeras personas que conocí yo cuando vine hace treinta y pico años a esta comarca y decir que yo soy un almeriense y un veratense porque elegí serlo hay otros que lo son porque han nacido y no les queda otro remedio yo soy porque lo elegí y creo que eso también tiene un mérito muchas gracias a todos Manuel tú no fuiste a la miri porque no veías nada vamos básicamente no vengan con excusas bueno ha llegado el momento del final de esta gala así que pedimos a todos los premiados que se acerquen hasta este escenario para inmortalizar la que será foto de portada en la voz de Almería les agradecemos que nos hayan acompañado en este día tan especial y volveremos el año que viene para seguir apostando por esta comarca y por sus gentes la noche no acaba aquí evidentemente ahora seguiremos departiendo y tomando algo junto a la piscina fuera y con la ambientación musical de un grupo revelación en las redes sociales el terraillo así es como se hacen llamar muchas gracias a todos y hasta el año que viene buen verano aplausos